Muchas veces me pasa que cuando estoy rezando, siento que soy la única que habla y lleno el momento de palabras y que no puedo acallar mis pensamientos. ¿Seré la única o a ti también te pasa? Y justo en el Evangelio de hoy día, Jesús nos enseña a hablar con Dios por medio de la oración. Jesús estaba orando y cuando termina, los discípulos le piden que les enseñe a rezar. Ahí es cuando aprenden el Padre Nuestro. Si la oración es eso, hablar con Dios como nuestro Padre, no es necesario derrochar palabras en la oración. Es que Dios sabe lo que necesitas incluso antes de que se lo pidas. Y hoy, como los discípulos, pidamosle a Jesús que nos enseña a rezarle a nuestro Padre con todo nuestro amor y confianza. Prepara tu corazón para Francisco.